Buenas, soy JaviFabio, estamos en GranTurismoSport y hoy os traigo una aportación de un suscriptor de Rubén que ayer se puso en contacto conmigo para enseñarme esto que vamos a ver ahora mismo nos vamos a ir a repeticiones porque él me ha compartido la repetición para que la pueda ver y bueno, ya de paso, como estamos haciendo esto, pues ahí en la etiqueta número 1 ponemos la palabra JaviFabio que es lo que utilizó Rubén para compartir esta repetición conmigo pero es que eso es lo que hay que hacer también para compartir conmigo repeticiones de buscadores de guarros que ya sé yo que me estáis diciendo muchos, pero JaviFabio, ¿sube buscadores de guarros, cabrón? Bueno, pues sí, ya veis, tenemos contenido de sobra, pero ya se está preparando tenemos ya en marcha un nuevo episodio de buscadores de guarros así que en los próximos días vamos a tener nuevo episodio pero como digo, aquí tenemos la repetición de mi suscriptor Rubén que nos habla del circuito de Woodwood, nuevo circuito del juego que nos dice aquí Brutal Bug y es un circuito que acaba de llegar al juego así que me lo creo 100% que pueda haber algún bug en este juego pero realmente el de lo que me habla es de un glitch digamos que un glitch es cuando utilizas algún fallo, algún agujero que hay en el juego para tu propio beneficio, para intentar sacar provecho de ello y nos habla de un piloto español, que es Paco 1 Turbo y vemos a Rubén que salía aquí en pole, empieza la carrera y vamos a ver pasar ahora mismo a Paco en octava posición por cierto, mucha distancia aquí entre esos pilotos no sé si habrá habido algún tipo ya de error ahí pero bueno, hemos visto que Paco salía en octava posición la verdad que Paco pues iba haciendo una carrera por lo que he estado viendo en la repetición ha hecho una carrera que estaba bastante bien ha empezado octavo, en este momento de carrera iba sexto la verdad que el circuito lo iba haciendo con bastante seguridad no ha tenido salidas de pista ni nada hasta lo que yo he podido ver a medida que iba avanzando la carrera iba cada vez mejorando su posición como digo aquí lo estamos viendo sexto pero luego avanza a la quinta posición se acaba poniendo cuarto aquí lo vemos ya que ha avanzado una posición aquí lo vemos una más, se pone cuarto y luego ya cuando empiezan las paradas en boxes llega incluso a ponerse tercero por lo tanto, buena carrera hasta el momento de Paco cuando estamos ya en la vuelta 8, 8 de 15 hasta que llega el momento de la parada de Paco en boxes vamos a verlo aquí porque está a punto de entrar en este momento estaba rodando tercero y aquí llega la parada de boxes junto con gran parte de la parrilla vamos a ver ahora como todos los boxes se llenan de coches pero lo llamativo ocurre en este piloto español en Paco 1 Turbo ahí lo vemos como está haciendo su repostaje todos los demás pilotos entrando pero el problema llega en el momento de salir de boxes aquí lo vemos ahí esperando y en el momento en el que va a salir fijaos coche completamente parado en parado, en fantasma vemos algún coche como si sale de boxes pero él está parado lo vemos ahí que sigue marcando fijaos siempre en las vueltas que pone que está en la vuelta 9 de 15 aquí hemos echado un poquito para atrás para ver que otros coches entran en boxes hacen su repostaje y salen completamente sin problemas nos vemos que otros coches salen perfectamente bien a excepción de Paco 1 Turbo que como os digo fijaos que continuamente le va a salir que está en la vuelta 9 de 15 aunque vaya avanzando la carrera él siempre está en la vuelta 9 de 15 una vuelta más tarde entran otros pilotos y fijaos en este se queda clavado también fractura aperta se queda también clavado y aquí lo vemos que ya está mirando al cielo el hombre está ya totalmente desesperado pero me llama la atención este punto fijaos que los dos están ahí en boxes ahí clavados y en este momento él aparece fantasma aparece después de la primera curva saliendo partiendo desde cero o sea desde velocidad cero es probable que se haya salido de pista el juego le haya recolocado y en esta recolocación pues como que se desbloquea desbuguea la retransmisión y vuelve a aparecer en pista pero Paco sigue ahí a lo coche americano ahí dando botes sigue metido dentro de boxes siempre en la vuelta número 9 aquí vemos a Rubén como iba a entrar segundo pero en el último momento aparece Paco 1 Turbo como segundo es decir le acaban quitando esa segunda posición que ya tenía hecha a Rubén ahí lo vemos como está en la vuelta 9 de 15 está último Rubén está segundo pero de repente Paco aparece segundo ya con la bandera a cuadros él sigue ahí clavado en boxes y ya le aparece 15 vueltas de 15 por lo que se pone en contacto conmigo Rubén es por por si puede haber algún tipo de glitch que la gente se está aprovechando de ello para quedarse clavado en boxes y al final acabar pues en los primeros puestos pero como hemos visto Paco iba haciendo una buena carrera podía perfectamente acabar quedando segundo este bug algo parecido ya lo hemos visto más veces es un bug en la conexión de estos dos jugadores ellos no se ven en pista seguramente Paco tampoco veía a Rubén y al final pues al pasar por la línea de meta con la bandera de cuadros se desbloquea esa retransmisión y ya se pueden ver en pista ha sido una sorpresa pero eso ocurría con el bug de los coches bailongos tú no los veías en pista y de repente cuando acababa la carrera aparecían por delante de ti pero hablando de coches bailongos fijaos en esta repetición porque es del modo sport de la semana pasada y aquí lo tenemos como después de la actualización ocurría esto ha habido gente a la que le ha ocurrido esto como digo recordáis el fallo aquel de los coches bailongos pues esto no llega a ser exactamente eso no están dando golpes con el morro del coche pero fijaos que están rodando sin ningún tipo de sentido esto es en la parrilla de salida como digo esto es carrera del modo sport la semana pasada que se pudo correr en Monza pues aquí tenemos lo que le ha ocurrido a bastante gente e incluso podemos ver que hay un piloto que está un poquito más avanzado y si nos vamos a él es el piloto español José del 68 que lo vemos que está en boxes bueno no llega ni a estar en boxes está ahí parado a la entrada de boxes bueno pues llega un momento en el que hay un coche que sale que es el que realmente estaba colocado un pole al principio que es Tide Day lo vemos que él puede salir y con él ya le acompaña el resto de la parrilla aunque ha habido posiciones que se han llegado a alterar por culpa de este bug como digo esto ocurrió la semana pasada en el circuito de Monza en la carrera del modo sport después de la actualización por lo tanto parece ser bueno este parece que ha posado hasta el mando porque está ahí con la bandera amarilla con el coche yéndose hacia atrás y fijaos Tide Day al final que acaba yéndose larguísimo una buena manera de perder una pole Tide Day pues lo dicho después de la última actualización se ha roto bastante el juego está habiendo bugs que habían desaparecido del juego han vuelto a aparecer hemos tenido fallos y otras transmisiones creo que esto necesita una nueva actualización porque están ocurridos bastantes errores así que gente espero que os haya gustado el vídeo ya me diréis también en comentarios si os ha ocurrido algo parecido suscribíos si no lo estáis un saludo a todos chau chau